Imágenes, Imer, ponete serio. Las imágenes del VAR en el partido de Cali, que fue un escándalo, perjudicado abiertamente el Deportivo Cali. Y esas imágenes muestran como si alguien estuviera tratando de manipular la decisión de los señores Luis Trujillo y Giovanni Padilla. Son imágenes que salieron al aire en la transmisión de Wynn. También se ve al señor Trujillo tratando de acomodar la raya roja y con la mano izquierda le hacía a alguien que parara. Que un momento, un momento, un momento, así como cuando uno hace con la mano, un momento, un momento, stop. Y al lado, justo al lado izquierdo, estaba Giovanni Padilla, el VAR, quien miraba dos o tres veces a alguien que se encontraba ahí. Pregunta, aparte del operador del VAR y el AVAR, ¿quién más estaba en esa oficina o en ese lugar o en ese sitio asignado para la sala BOR? ¿Quién, y no solamente quién, qué funciones tiene? ¿Por qué trata de interferir o comentar o hablar o decir cuando se está tomando una decisión? Yo invito, en serio, a la Federación, a la Comisión Arbitral y a Di Mayor, por profilaxis, por limpieza, por juego limpio, que se investigue quién estaba ahí y qué rol tuvo en una decisión equivocada, en perjuicio de uno de los dos equipos. Y yo espero que Inestrosa se vaya a descansar. De pronto en Saudí, ¿no?, le dan algunos partiditos, porque es que lo... fue esperpéntico. Lo de... Lo de...